La resiliencia es la capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. A partir de ese concepto, la artista Inma Navarro nos presenta una colección con la figura de la mujer como gran protagonista. Pues alguien que le apetezca venir a visitar la exposición se va a encontrar una colección de dibujos realistas, en técnicas mixtas, dedicados únicamente a la mujer, a la observación de su belleza, de su fuerza y mujeres de todo tipo, bailarinas, mujeres africanas, mujeres asiáticas. Empleando los colores como pretexto, la exposición se divide en cuatro series que nos muestran diferentes modelos de mujeres que han inspirado al artista por diferentes motivos. Algunas mujeres que hay aquí sí que existen, por ejemplo, en la serie Roja, que es la serie dedicada a la música y a la danza, está dibujada una bailarina que me encanta, que se llama Esbelán Sajarova, del Bolsoi de Moscú. Me gusta muchísimo esa mujer y luego en otras ocasiones, en la serie Gris, por ejemplo, que es la más personal, pues tomo modelos de casa cercanos a mí, amigas, las fotografío y yo las reinterpreto. El realismo de los retratos permite a los visitantes intuir los sentimientos y secretos que guardan las diferentes mujeres. Las emociones en mi obra, pues, es toda emoción, es toda emoción porque es el proceso creativo personal, es decir, eso que significa son mis emociones llevadas al papel, transmitir lo que sientes en ese momento. Y tal y como dice el título, la resiliencia es soportar o aprender de un momento duro de tu vida para hacerte más fuerte. Entonces, es todo emoción, siempre desde un punto de vista positivo. Gracias.